Hola, bienvenidos a Zubiforce y a este primer gameplay de Halo 4. Empecemos. Esta ha sido mi segunda partida, Halo 4. Más tarde subiré la primera. Y pasemos a explicar cómo funciona el nuevo juego. Este símbolo que veis a la izquierda es entre comillas mi racha de puntos. Cuando la complete tendré derecho a pedir una modificación de la nave de UNSC Infinity. Suele ser aleatorio. Bueno, como veis, gráficos muy buenos, muy bonitos. Ahora veis que en el minimapa podéis ver la posición del enemigo. Si el símbolo está sin más, lo verás en el círculo. Si está arriba, verás una flecha para arriba. Y si está abajo, una flecha para abajo. Ya veis ahora mismo que hay dos que están encima mío. Un aliado y un enemigo. Estaba un poco obliado con los controles todavía. Podéis ver que ha habido una inclusión en las armas. Ahora hay camuflajes para ciertas armas. Este es el tomuflaje por reservar la iluminada. Creo que habrá más en el futuro seguramente. No sé si hay más actualmente. Como veis, el mapa es muy bonito. Este diseño precursor. El mapa es muy bonito. El mapa es muy bonito. El mapa es muy bonito. No sé si hay más olajín olajín. Aquí esta la otra nueva incursión, la killcam, que solo esta disponible por ahora en un modo juego o dos, creo que es el dos, y los demás, como se ven, se quedan más, en un modo más clásico. Fijaos como es el simbolo del que esta abajo, y por atrás le mojo, y ahí esta desbloqueada la racha que os he dicho, de puntos, y ahora viene cuando lo pida, aumentado desde la nabrigo en Infinity, este ya me pillo. Bien, ya ves que tengo dos armas que pedir ahora mismo, y mejor escudo. Pedí lanzar ganadas, Covenant. A probar los ha dicho. Es básicamente el mismo del de Halo Reach. Vamos allá. La pistola, como veis, más fiel a la original de Halo 1. 2 2 2 2 2 3 2 Añadir que en Halo 4, ahora los puntos de asistencia cuentan mucho más que en ningún Halo anterior. El DMR de Halo Reach, como veis, muy potente y preciso. Ahora en Halo 4 se han añadido clases, puedes crear tus propias clases con armas, habilidad madura y mejora. Yo todavía no lo tenía desbloqueado en esta partida, en vídeos que os subiré más adelante ya se verán. ¡Gracias! No above suministros. Esta vez el ataque de un disparo, granadas de plasma, lo que creo que eran. Y el otro ya no me acuerdo. así la hemos jugado el escudo bueno, esto es una especie de reflegaos, carga y lo dispara ahora veréis ya lo habéis visto, hay que dar cerca del objetivo, esa granada es algo raro todavía no sé qué es, creo que lo que está dentro de ese aro, bueno, revienta a dios como veis, no di medio tiro con esto en una parte de más adelante ya enseñaré usando lo mejor aquí, y esta escopeta ya habéis visto que me has matado, es la escopeta forana o precursora muy buena veámosla en acción como era la primera vez que la usaba pues veis que me quedo cargando un montón y me doy cuenta que una le puedo disparar antes pero bueno, cosas que pasan bueno, más adelante sacaré un vídeo del menú completo del Halo 4 explicando también como van las clases del juego y las mejoras de la armadura etc pasando a consejos sois Spartans hacer cosas que no se esperen como esa no tenía escudo dudo que se esperara que saltara así bueno, aquí me parece algo gracioso que iba corriendo como si supiera donde iba y me paré de repente y dije espera si no me sé el mapa donde voy ya ves que me paro de correr pero bueno tonterías mías estas posiciones tanto de estrellas como el otro que es idéntico es una muy buena posición de tirador como ya podéis ver tenéis bastante la dos mapas visibles y esa radio del centro te quita algo de visibilidad para que no sea una posición demasiado buena ya ves que un terreno de coberturas con diferentes alturas desde abajo en el medio y entre comillas las coberturas pero son los dos lados comentar que los controles también han cambiado dado a la inclusión de la habilidad de la armadura y a la de correr que ahora ya como sabéis correr no es una habilidad de armadura sino un estándar he intentado opiar al enemigo por detrás sin que me vea en el mapa ya ves que se va corriendo así que ya fue agua y ahora intento ir a por el que está arriba que ha aparecido en mi mapa pero para cuando llegué para cuando llegué perdón se ve que el hombre no estaba allá aquí como veis la otra zona de tirador del otro lado muy buena ya ves como veis bastante el mapa si tenéis un DMR o incluso a lo mejor un banco de tirador veis que es una función excelente y me pillo y me pillo en otras partidas y en algunas si que ves que el puntero no está donde tú estás y te mata pero está bastante cerca ahí ves saltó está todo lo espartan salió bien bueno la partida del vídeo dedicada espero que os haya gustado nos veremos en el siguiente vídeo espartans que nos veremos en el siguiente vídeo nos veremos en el siguiente vídeo CC por Antarctica Films Argentina